La señora Carolina acudió con su pequeña Antonia de 2 años 7 meses de edad a la sala de estimulación temprana del Centro de Salud con Servicios Ampliados de la Junta Auxiliar La Libertad en el municipio de Puebla. Ahora recibirá terapias para desarrollar sus movimientos corporales. Pues yo creo que muy bien porque ya tenemos más beneficios para nuestros niños y para toda la familia en general. Para ayudar a que nuestros hijos puedan tener mejores movimientos, flexionar mejor su cuerpo y es como una terapia física para ellos. Bueno, esta sala de estimulación es especialmente para los bebés de 0 meses a 5 años. Es una serie de ejercicios para motivar a los niños sobre su estimulación temprana para que en algún momento pues detectemos si tienen algún problemita de psicomotriz. Y es que después de muchos años de funcionamiento, el antiguo inmueble fue modernizado y ampliado para dar atención a 10.840 habitantes de 17 colonias. Con una inversión de 26.027.377 pesos, fue inaugurado por el gobernador del estado Rafael Moreno Valle y el alcalde de Puebla Antonio Gali Fallat. Y ahí me da mucho gusto que en materia de salud hemos hecho equipo con el alcalde Tony Gali. Yo celebro que haya propuesto iniciar, como él lo ha dicho, de afuera hacia adentro, de la periferia hacia el centro. Porque en Puebla capital tenemos grandes contrastes y las juntas auxiliares estaban olvidadas. Por eso me da tanto gusto que hoy podamos regresar y entregarles este centro de salud de servicios ampliados. La entrega de este centro de salud integral es resultado de un trabajo en equipo. Es resultado de la suma de esfuerzos de los gobiernos estatal y municipal. Ahora los vecinos de la libertad y colonias aledañas seguirán teniendo muy cerca los servicios de salud, pero ahora en un espacio de mejor calidad. Este inmueble cuenta con sala de usos múltiples, medicina preventiva, sala de estimulación temprana, sala de expulsión, consultorios, farmacia, rayos X y un teléfono rojo, para brindar atención médica a las 24 horas en el área de urgencia. Pues está bien, está más equipado y más grande. ¿Cómo estaba el antes? Ah, pues más chiquito, está más chiquito más. Este ya está más amplio, más grande. Pues sí, nos sirve porque a veces asistimos a consultas o así por alguna enfermedad o así. Está muy bien, ya está grande y pues creo que ya va a tener más atención. En el otro nos tardábamos más, pero ya ahora va a estar mejor. Este centro de salud con servicios ampliados se suman los dos más que se ubican en las juntas auxiliares Romero Vargas y San Felipe Huellotlipan. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.